No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Hueviendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días No síguelo Me bailaba pa' la seca Como una partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Como una partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Como una partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Como una partilla en la discoteca Como una partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Como una partilla en la discoteca Como una partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca